¡Suscríbete! 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 ¡Escuríbete! ¡Un babal! ¡Suscríbete! ¡Esa! No importa qué día es los horarios ya no están no hay problema, no hay bajo que nos cuenten jamás. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur Wojoya Yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera Yo quiero mi bandera Planchadita, planchadita, planchadita Y aquí el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Gracias, totales! ¡Adiós! ¡Sí, amor! ¡Roma, rock! ¡Viva, Lucinesi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!